María Victoria Callaba y Carlos Pérez. El matrimonio detenido en relación con la desaparición de Loan, Danilo Peña, no informaron a la justicia sobre ciertos movimientos que realizaron el pasado jueves 13 de junio. A 20 días de la desaparición de Loan, se descubrió que Callaba y Pérez omitieron declarar una serie de movimientos ante la justicia. Según los documentos del caso, Carlos Pérez hizo siete llamadas al celular de Victoria Callaba a pesar de que ambos estaban juntos en persona. El matrimonio argumentó que se dirigían a ver un partido de fútbol entre River y Deportivo Riestra después de salir de la casa de Catalina, la abuela de Loan. Sin embargo, los registros de las antenas de telefonía revelaron que en realidad estaban en el campo. Los periodistas Nicolás Wignaski y Santiago Fioriti, de Somos Buenos, informaron que el cruce de llamadas y datos de geolocalización confirma que el matrimonio mintió en su declaración. La información también indica que la pareja estuvo cerca de dos localidades inicialmente no consideradas. Mantilla, a 35 kilómetros al norte de 9 de julio, y Yatatí Calle, a 40 kilómetros al sur. Fernando Burlando, abogado que representa a la madre de Loan, sugirió que la pareja hizo una maniobra para que los otros menores no notaran la ausencia de Loan. La geolocalización muestra que tomaron la ruta número 123 para ir a la casa de Catalina y que regresaron por la misma ruta. Burlando especula que la ruta número 12 que cruza con la 123 podría ser el camino por el que se llevaron a Loan.